Bueno, Carlos, bienvenido. Y la primera, ¿cómo te ha tratado esta cuarentena de cara a una competencia tan importante como la que se viene dentro de muy poquito? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, bien. Dentro de todo, gracias a agradecerle a Dios por tener trabajo, poder trabajar todos los días y entrenar, que es lo que más les gusta. Así que afectó en varias cosas, pero en lo laboral y en lo deportivo creo que no mucho. Así que contento. Afectó en cuanto a competencia, ¿no? Porque realmente hubo muy poca. Sí, la verdad que uno está acostumbrado a correr todos los meses y la verdad que corrimos tres carreras en el año y volvimos a parar. Ahora creo que vamos a comenzar de vuelta y la verdad que por ahí la motivación de no competir es difícil seguir entrenando. ¿No? El día a día porque... Eso, ¿cómo lo lleva la cabeza a decir bueno, estoy entrenando, estoy entrenando, estoy entrenando y para qué? No, la suerte que tengo que tenemos un grupo de chicos, hacíamos carrera entre nosotros, siempre tratamos de motivarnos de una forma u otra y bueno, la salida de la montaña también ayuda mucho porque se despeja uno, puede hacer entrenamiento más largo, más corto y reforzar lo que uno es débil, ¿no? Así que yo para mí no me he influenciado mucho, así que contento. ¿Tuviste la chance de descansar un poquito en este año y medio de cuarentena? No descansar, en realidad descansar de la presión por ahí. Venías exigiéndote demasiado me parece en los últimos años, ¿no? Sí, venía compitiendo mucho, por ahí no era lo ideal porque en realidad para hacer las cosas bien se compite poco y se entrena más, ¿no es cierto? El año pasado nos pusimos la meta de competir un poco menos, pero en carreras más de nivel nacional, no digo más importantes porque todas son importantes, pero apuntar más a los campeonatos, a los selectivos, todo eso y bueno, creo que la traemos bien hasta hoy. ¿Y te sirvió entonces, parate un poquito para bajar un poco el ritmo de competencia? Sí, sí, la verdad que sirve en realidad un poco para mejorar lo que uno es malo, ¿no? Yo como ser necesitaba entrenar mucho lo que era la técnica de bajada, bueno, unas cosas que son mías nada más, pero la verdad que he podido hacerlo y también descansar, estar un poco más con la familia, sin dejar de entrenar, ¿no? Pero por ahí no está tan lejos, así que cosa que cuando llegue el momento de viajar ya por lo menos he estado varios meses con ellos. ¿En algún momento se te vio algún videíto corriendo dentro del living cuando empezó todo esto, no? Sí, sí, la verdad que... De garrón. Ah, uno cuando tiene ganas de entrenar, entrena donde sea, entrenan un cuadrado de dos por dos, pero sí, la motivación de entrenar la verdad que lo hago como un trabajo y a mí me encanta entrenar todos los días, así que esté donde esté creo que siempre lo voy a seguir haciendo. Carlos, ¿cuántos kilómetros venís metiendo por semana? Este último tiempo venía... en realidad empecé hace dos meses con mucha cantidad de kilómetros, estaba haciendo 120 más o menos semanales, y después cuando nos enteramos que se hacía el nacional corto, estábamos indecisos qué distancia íbamos a correr. Después cuando decidimos, hace un mes atrás, empezamos a cargar 80 kilómetros semanales, que es repoco en realidad. Pero con mayor velocidad. Claro, a mejorar un poco la velocidad porque el nacional es corto y... ¿Cuánto vas a correr? Los 12. ¿También los 12? Sí, 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 porque es la distancia que corrí el mundial pasado y quiero ir por la revancha, a ver cómo nos va. Eso te iba a preguntar justamente, la revancha quizá, no fue... te agarraba en un buen momento el nacional pasado, pero no fue tu mejor competencia. Claro, la verdad que ahora en realidad... en realidad son días, ¿no? Ahora... Encima llovía... Sí, por ahí, por la presión de ir y decir, no, voy a clasificar un mundial, voy a ganar el nacional, la verdad que a mí me jugó mucho en contra, así que ahora me lo he tomado más tranquilo. Voy a correr una carrera más, si se da para clasificar, clasificaré, si no, buscaré por otro lado, ¿no? Pero estoy muy tranquilo, muy sólido, firme con lo que estoy entrenando todo y con ganas de competir. Y salga lo que salga, creo que está bien. Si bien no tuviste la chance de hacer el recorrido del circuito, lo venís estudiando el mapeo, ¿no? Sí, la verdad que en esa distancia, en 12 kilómetros, la verdad que no sé si hace falta tanto leer un mapa, ¿no? No se puede especular tanto. No, porque la carrera, no sé si dura una hora y va a ser, en realidad no tenés tiempo ni a tomar agua, se corre a morir atrás del que esté o si se puede tirar y la verdad que no te das ni cuenta ni cuando subiste ni cuando bajaste porque es muy corta, ¿no? La última, ¿qué mensaje le podés dar a los corredores más amateur que hoy se les suspende la maratón de Mendoza, mañana no se sabe si se corre o si no se corre? Y su cabeza dice, ¿para qué me estoy entrenando tanto si después no puedo competir? Yo creo que no tienen que aflojar porque carrera ahí van a haber o no. Si cortan, cortan para todos, ¿no? Yo estuve, yo cuando preparé hace, que era en julio el Nacional, que era en Córdoba, la verdad que habíamos entrenado como nunca, habíamos ido mucho a la altura, todo. Y dos semanas antes de ir a competir también nos suspendieron y era un campeonato argentino. Fue una preparación que yo gasté en combustible, en esto, en aquello y bueno, yo seguí entrenando porque sabía que se iba a hacer más adelante y hay muchos que pararon y ahora no están al nivel que tienen que estar por eso, ¿no? Porque son blanditos de cabeza y no tienen objetivo a largo plazo. Por ahí ven lo que hay de aquí a un mes y no de aquí a cinco o seis años que puede ser un Juego Olímpico, un Mundial, un montón de cosas. Bueno, en general para todos los deportes, ¿no? Porque se paró en el fútbol, se paró en el bola y se paró en el básquet y los que no pararon, los que siguieron entrenando, hoy quizás sacaron una pequeña ventaja, ¿no? Y el que no paró hoy está bien y el que paró un mes, dos meses y volvió a arrancar tiene dos meses de desventaja, así que eso está en cada uno y en las ganas que uno le pone. Carlos, y ahora sí la última, ¿para qué estás en esta carrera, en este nacional? Estoy para ir a correr nada más. Estoy muy bien entrenado, he hecho las cosas como siempre, ¿no? Y con ganas, con ganas de ir a dar batalla, a correr, porque sé que van los mejores a Argentina y cuando corro contra ellos sé que siempre doy todo, así que con ganas, con ganas de que llegue el fin de semana. Bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias a usted.